Bueno, antes que nada, desde luego agradecer al Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional por la gentileza que han tenido de invitarme a estar acá en medio de conferencistas internacionales y nacionales de tan altísimo nivel. Yo les voy a pedir permiso para ponerme de pie porque soy un absoluto dependiente de la tecnología. Muchas gracias. Y si me quedo ahí sentado no voy a poder mirar mis propias anotaciones en la pantalla. Bueno, lo primero es pedirles disculpas a nuestros conferencistas extranjeros porque, como el doctor Lescano, yo también voy a hablar de un tema estrictamente local, que tiene que ver con el objeto de este Congreso porque tratamos de garantías constitucionales. La diferencia está en que el doctor Lescano eligió a la reina de las garantías constitucionales, a la inconstitucionalidad, y yo elegí posiblemente bailar con la más fea de todas. Sí, no solo que es la más fea con la cual voy a bailar, sino que además me tocó el último vals, porque aquí se termina la fiesta. Después de esto nos vamos y nos vemos mañana de vuelta. Entonces, dos problemas, ¿verdad? La más fea y el último vals. Pero voy a tratar de ser un tanto benévolo con la garantía y en vez de decir que es la más fea, que yo elegí voluntariamente, nadie me obligó a bailar con ella, ¿verdad? Voy a decir que tal vez no es la más fea, sino que es la cenicienta de las garantías constitucionales. Y uno de los motivos es porque es la más joven, ¿verdad? Aparece recién allá por los años 70, y aparece en leyes, en constituciones, y empieza a difundirse de una manera importante a partir de entonces. Nuestro artículo 131 de la Constitución nos dice que para hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constitución se establecen las garantías contenidas en este capítulo, las cuales serán reglamentadas por la ley. Y allí, en este capítulo, aparecen la inconstitucionalidad, el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Obviamente, no hace falta que yo repita la trascendencia que tienen las garantías constitucionales, porque sin ellas se hace absolutamente ineficaz e inútil todo el resto del sistema constitucional. El único modo de hacer efectivos los derechos constitucionales, los derechos sustantivos, es a través de las garantías. De modo que estas garantías tienen una relevancia superlativa si queremos que realmente la Constitución tenga eficacia, si queremos que la Constitución funcione. Les voy a ir mostrando por qué la habeas data es la cenicienta. Fíjense ustedes lo que decían en nuestra convención constituyente. Ciudadano Presidente de la Comisión dice, seguimos, Ciudadano Secretario, por favor. Entramos a considerar ahora el habeas data. Ciudadano Secretario, lee el habeas data, el texto, no me voy a detener a leerlo. Y sigue, Ciudadano Presidente de la Comisión, no hay objeción, aprobado, aprobado. Se terminó. Ese fue el tratamiento en la Comisión Redactora. Vamos al plenario. Ciudadano Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Hay dos mociones. No sé si es sobre el habeas data. Por la hora, consulto a los ciudadanos convencionales si quieren quedar a terminar. Vamos a aprobar. Claro, era cerca de la hora del almuerzo. Era alrededor de la una de la tarde. Así como ahora, ¿verdad? Ya cierta agitación por irnos. Entonces, primero no sabe si es el habeas data lo que se va a tratar. Y segundo, ya es la hora del almuerzo. Dice, ¿será que tratamos y lo aprobamos? Y dice, vamos a aprobar, perfecto. Se va a leer lo relativo al habeas data. El proyecto base, que es el número uno y el proyecto dos de Luis Lescano Claude, que el doctor Lescano se acaba de retirar. Se excusó y después les voy a decir algo en relación a esto. Ciudadano Secretario, lee el texto propuesto y después, que entre paréntesis, no sé si es un problema de lectura del secretario o un problema de transcripción, hay omisiones de frases. Todo forma parte, ¿verdad?, de la poca seriedad con que se estaba tratando el tema. Y luego viene la propuesta alternativa, número dos, del convencional, del ciudadano convencional Luis Lescano Claude. Texto, toda persona tiene derecho al acceso a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes obren en registros de entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de los mismos. Y su finalidad, podrá demandar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de los mismos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente sus derechos. Se lee entonces el texto propuesto por el doctor Lescano. Ciudadano Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, dice, hay dos mociones, no sé si es sobre el AVEAS Data, ah no, este te fuiste hacia atrás, adelante. Si no tienen inconveniente en que el ciudadano, se acaba de leer el proyecto de Lescano, si no tienen inconveniente en que el ciudadano proyectista del proyecto número dos, Lescano Claude, nos explique las diferencias que hayan entre los dos proyectos y después pasaremos a la comisión redactora. Ciudadano convencional, Lescano Claude. Ciudadano presidente, ciudadanos convencionales, la diferencia es en una sola expresión. El texto base habla de registros oficiales o privados de carácter público, lo cual parece que es una expresión equivocada, privados de carácter público. Obviamente Lescano dice acá, parece como algo que no funciona, como una incongruencia, ¿verdad? Como esto de que es privado pero es de carácter público. El punto es muy importante, como vamos a ver después. Verdaderamente pediría una explicación a los miembros de la comisión redactora sobre qué es lo que se quiso expresar diciendo registros privados de carácter público. Por eso la proposición va en ese sentido, nada más de reemplazar esa expresión por entidades públicas o privadas, que es de lo que habla la constitución brasileña en sus artículos 5º, inciso 72, y la de Colombia en el artículo 15. Nada más que esa es la modificación. Ciudadano vicepresidente de ejercicio de la presidencia. A la comisión redactora. Ciudadano vicepresidente de la misma, por favor. Ciudadano convencional Federico Callizo. Él era de la comisión redactora. Ciudadano presidente. En realidad creo que la redacción del convencional Lescano Claude trae mayor precisión y claridad al texto, por lo tanto creo que puede acogerse. Ciudadano presidente, la aclaración, salvo que haya algún miembro de la comisión redactora que pueda explicitar correctamente lo que se quiso decir con privados de carácter público, me gustaría escuchar esa aclaración, puesto que este mismo tema fue debatido en la comisión redactora. Ciudadano presidente. Acuérdense lo que se debatió en la comisión redactora. Ciudadano vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Voy a pedir, como no está el convencional Darío Palacios, pido al convencional Luis Alfonso Reyes que asuma la presidencia porque tenga una opinión que expresar sobre este tema. Ciudadano convencional Rafael Eladio Velázquez, deja la presidencia para poder dar su opinión. Ciudadano presidente, creo que el proyecto base es el más atinado porque el proyecto en sustitución afecta a un derecho fundamental que es el de los papeles privados y la privacidad. Los archivos de carácter público serían aquellos de fundaciones, de centros culturales. Miren que esto, lo que va a decir, es importante también para la interpretación que se le puede dar después como interpretación auténtica al texto que va a quedar aprobado. Interrupción. Hay allí una interrupción y entonces dice el ciudadano presidente en ejercicio de la vicepresidencia de la presidencia, por favor, se ruego a los ciudadanos convencionales le presten atención y respeten el uso de la palabra del orador. Mucha atención no había tampoco en relación al tema. Ciudadano convencional Rafael Eladio Velázquez, sigue hablando. Creo que el proyecto base es el más atinado en esta materia porque asegura la privacidad y la cuestión de los papeles privados tan afectada durante los 35 interminables años. Creo que esto del archivo privado de carácter público se refiere a fundaciones, centros culturales, instituciones de investigación que abren y que publican los resultados de sus investigaciones, etc. Mientras tanto, la otra redacción me parece un poco activológica porque pueden entrar en el archivo personal de cartas, de anotaciones personales de cualquiera de los ciudadanos convencionales presentes y de cualquier otro ciudadano. En este momento puede haber algún ciudadano, algún ciudadano convencional que esté llevando un diario con juicios y apreciaciones sobre las intervenciones de sus colegas. Eso no puede ser penetrado o abierto a la investigación. Esas son, diríamos, observaciones personales. De modo que me opongo al texto de sustitución. Creo que debemos votar por el texto del proyecto base. Nada más, ciudadano presidente. Ciudadano vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Gracias, ciudadano convencional, vamos a proceder a la votación. En primer lugar, el proyecto base, la lectura a cargo de la secretaría. Lee el texto y dice, ciudadano vicepresidente en ejercicio de la presidencia. A votación, el proyecto recién leído, mayoría aprobado. ¿Saben cuánto tiempo llevó esto según el cálculo que yo hice de mi lectura propia y que controlé con un cronómetro? Seis minutos. Entonces, seis minutos es lo que se le dedicó al AVEAS Data en la Convención Nacional Constituyente. Cuando el doctor Lescano se iba a retirar, le dije, Luis, mira que yo voy a hacerte mención, voy a hacer mención, porque vos fuiste el único que propuso algo en materia de AVEAS Data. Me miró con una cara de total desconcierto y me dijo, no me acuerdo de haber propuesto nada en materia de AVEAS Data. Tengo que revisar las actas. Bueno, yo creí que él era el mesías salvador del AVEAS Data en la Convención y lamentablemente sufrió una gran decepción. No hubo. No hubo nadie a quien realmente, por lo visto, le interesara de verdad el tema del AVEAS Data. Esta es la cenicienta. Esta es realmente la cenicienta de las garantías constitucionales. Este es el artículo que quedó del AVEAS Data. Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos. Ahora vamos a ir viendo entonces parte por parte, pedacito por pedacito, a ver qué es lo que tenemos en materia de AVEAS Data. Porque una cosa que hay que señalar también es que la Constitución es de 1992, que vamos a cumplir 20 años dentro de un mes más o menos, y no hay ley reglamentaria del AVEAS Data. La Constitución tenía una enorme cantidad de leyes que tenían que dictarse, reglamentarias de instituciones que se iban creando, derechos que se iban consagrando, y yo calculo que a lo mejor habrán quedado tres o cuatro sin dictar. El AVEAS Data es uno de esos. Entonces, tenemos siempre el rezago del AVEAS Data en relación a cualquier otra institución dentro de nuestra Constitución. Siguiente. Entonces, lo primero que nos dice es que toda persona, toda persona. Y entonces el primer tema que se plantea es como dice toda persona, partimos del supuesto de que puede ser persona física o también persona jurídica. ¿Verdad? Y surgen inconvenientes eventualmente acerca de qué es lo que podría, en qué podría tener interés real una persona jurídica para acceder a datos. Pero creo que no es el caso de ponernos a discutir demasiado al decir la Constitución. Toda persona tiene que entenderse que es persona física o jurídica. De todas maneras, en relación a persona física, todavía surgen algunos interrogantes, como si puede alguien en representación de otro plantear el AVEAS Data. Un tutor, un curador, un representante legal o incluso en la Argentina se ha planteado el tema de si alguien puede plantear un sucesor a título universal en representación de una persona fallecida. ¿Verdad? Cuyos datos podrían estar por allí y podrían estar afectando su honor aún después de muerto. Eso puede ocurrir. ¿Verdad? O su privacidad, su intimidad, aún después de muerto. Entonces queda esa interrogante en relación sobre todo a la persona física, pero en una interpretación amplia tenemos que aceptar, sin duda, creo yo, que el legitimado activo puede ser la persona física o la persona jurídica. El legitimado pasivo, desde luego, es aquel que es el titular del registro. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite, dice, acceder a la información y a los datos. Información y datos. Aquí parece que hay una redundancia. Buscamos en el diccionario, yo me tomé el trabajo de buscar en el diccionario la diferencia que habría entre información y datos, prácticamente no hay diferencia. Parece como que está simplemente enfatizando, tratando de abarcar todo lo más que se pueda y por eso utiliza las palabras, las expresiones, información y también datos. Lo cierto es que cuando me habla de información, es interesante, está poniendo ya de manifiesto que hay un derecho constitucional de por medio, el derecho a la información. Entonces, ya un primer derecho protegido queda en evidencia. Siguiente. ¿Sobre qué puede versar esa información? Sobre sí misma o sobre sus bienes. O sea, puede versar sobre la persona o sobre sus bienes. Y esto de los bienes es llamativo, porque en general, en la legislación comparada, no se acepta el tema de los bienes, no se menciona el tema de los bienes, se menciona solamente datos en relación a la persona. Pero nuestra Constitución incluye, además de la persona, datos sobre bienes, sobre los bienes. Y aquí viene el tema que había planteado Lescano en su momento, ¿verdad? Que obren dónde? En registros oficiales o privados de carácter público. Lescano se planteaba en la segunda parte, cómo puede haber un registro privado de carácter público, ¿verdad? Suena como en cierto modo incompatible, que sea privado, pero que además sea de carácter público. Pero se explicaba, ¿verdad? Lo que decía el convencional Rafael Ladió Velázquez, es que esos registros privados, si bien son privados, están a disposición del público. Aquellos registros que son privados y que no están a disposición del público, no pueden verse afectados por el AVEAS Data, como son los registros particulares que lleva una persona. Esos no pueden verse afectados por el AVEAS Data. Aquellos que se hacen públicos, sí pueden verse afectados por el AVEAS Data. Ahora, la otra pregunta es, cuando dice registros oficiales, cuando dice registros oficiales y agrega privados de carácter público, a registros oficiales tenemos que agregarle también que tienen carácter público o solamente aquellos registros privados de carácter público son los que pueden ser afectados por el AVEAS Data. A ver si me explico. ¿Todos los registros oficiales pueden ser afectados por el AVEAS Data o solamente aquellos registros oficiales que tienen carácter público, porque hay registros oficiales que no tienen carácter público. Entonces, a ver si agregamos o no lo de carácter público a registros oficiales. Bueno, la Corte ya ha dado alguna opinión al respecto y ha hecho una distinción que a mí no me resulta tan convincente, pero por lo menos dice cómo debemos leer esto. Dice, hay que distinguir entre registro y archivo. Hay que distinguir entre registro y archivo. El archivo es privado, el registro es siempre público. De modo que en la lectura de la Corte hay que leer registros oficiales de carácter público, porque si no hubiese dicho archivos. Sí, verán, los que quedan fuera del alcance de la gente son los archivos. Entonces la Corte dice, hay que ver entre archivos y registros. Los registros son siempre públicos, como el registro general de la propiedad, el registro de las personas, etc. Los archivos no son públicos y esos no pueden ser afectados por el Aves Data. Claro, aquí hay todo un tema terriblemente complejo acerca de si se puede o no acceder a cierto tipo de registro o de archivo que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad nacional o con las relaciones internacionales. Yo estoy seguro que Itamaraty no va a dejar jamás que nadie entre a sus registros o archivos, llámele como quieran, ¿verdad? Ni por Aves Data, ni por ningún otro medio constitucional, ni de ninguna clase. Entonces, en nuestro país no hay mucha discusión en relación al tema, pero en algún momento puede suscitarse el conflicto. ¿Hasta dónde va a alcanzar, hasta dónde puede alcanzar la intervención judicial para obtener un archivo y hacerlo conocer? Cuando se trata de un archivo o de un registro que tiene alguna connotación especial, por ejemplo, con la seguridad o con las relaciones internacionales. ¿Qué es lo que podemos pretender? En primer lugar, lo que podemos pretender es conocer el uso y la finalidad que se le da al archivo. Yo puedo querer conocer el archivo, pero además puedo querer saber qué uso se le da al archivo o al registro, ¿verdad? Qué uso se le da y cuál es la finalidad que se le da. Voy a volver sobre el tema, pero lo dejo planteado así rápidamente. Siguiente. Bueno. Además, si son erróneos o afectan ilegítimamente los derechos, siguiente, ¿qué es lo que puede ocurrir? Entonces se puede solicitar la actualización, la rectificación o la destrucción. Tres cosas podemos solicitar. Pero solo a condición de que el dato o la información sea errónea o afecte ilegítimamente los derechos. A condición de que eso se dé, vamos a poder solicitar la actualización, la rectificación o la destrucción. Entonces, ¿cuál puede ser el objeto de la vez data? Sumando todo lo que acabamos de decir. Puede ser conocer la información, conocer el uso que se le da, conocer la finalidad, actualizar, rectificar o destruir. Todas esas cosas podemos hacer en virtud de una vez data. Claro que las tres primeras, conocer la información, conocer el uso o conocer la finalidad, resultan muy inofensivas. ¿Verdad? No estoy tocando el archivo. Todo lo que pretendo es tener conocimiento acerca de qué consta en ese archivo. Quiero saber cuál es el uso que se le da. Quiero saber cuál es la finalidad que se le va a dar. Pero no estoy afectando el derecho del propietario del archivo. No importa quién sea, si es el Estado o si es un particular. No estoy afectando su derecho porque no voy a tocar su archivo. Todo lo que quiero hacer es conocer qué es lo que se ha registrado acerca de mí o acerca de mis bienes. Y cuál es el uso que le dan o cuál es la finalidad que se le va a dar. Pero si lo que voy a tratar es de actualizar, rectificar o destruir, si es que es errónea o afecta ilegítimamente a mis derechos, entonces ya estoy en una etapa mucho más agresiva del habeas data. Esa ya no es una etapa tan inofensiva, tan inocua, simple conocimiento. Aquí voy a tocar el archivo ajeno. Voy a entrar a meterme en el archivo ajeno porque lo que pretendo es actualizar, rectificar o destruir. Entre paréntesis, la palabra destruir no es lo más apropiado. Ahora se destruyen objetos materiales, pero no se pueden destruir datos. Lo que puedo hacer es suprimir datos, pero no destruir datos. Destruyo una cosa material, puedo destruir la base de datos, la computadora, donde están los papeles, pero lo que hago con el dato es suprimirlo al dato. Entonces no es muy feliz, pero entendemos, perfectamente entendemos de qué se trata. ¿Me vuelves atrás, por favor? Este es un tema muy importante, ¿verdad? Dijimos la primera etapa es la primera parte, esos tres primeros objetos posibles de la base data son simplemente conocer. Pero después ya no es conocer, es una actividad positiva que va a afectar el archivo. Entonces allí vienen las dos condiciones que establece la Constitución. Solamente voy a poder hacerlo si hay un error o si afecta ilegítimamente mis derechos. En general, en la legislación comparada, no se usa lo de afectar ilegítimamente el derecho. Se usa más bien expresiones tales como que tiendan a la discriminación o cosas por el estilo. Entonces nosotros tenemos una expresión mucho más amplia, afectar ilegítimamente los derechos. En la Argentina, por ejemplo, se habla, si mal no recuerdo, de que discrimine, ¿verdad? Que el dato pueda provocar la discriminación de alguien. Y entonces se ha hablado del dato sensible, que es lo que va a dar lugar a que yo entre en el archivo ajeno y modifique el archivo, lo actualice, lo rectifique o incluso suprima algún dato. Que el dato sea sensible, dice. Yo muchas veces tengo muchos problemas para comprender algunas expresiones. Esta es una de esas expresiones que me crea problemas. Yo no me puedo explicar cómo un dato es sensible. El dato no llora. El dato no sufre. El dato no se angustia. El dato no se deprime. ¿Quién es el que sufre todo eso? La persona. Es la persona la que sufre todo eso. El sensible es la persona. No es el dato. El dato es absolutamente frío. No tiene ninguna sensibilidad. ¿Por qué digo esto? No estoy haciendo un juego de palabras. Porque estoy transfiriendo la sensibilidad del dato a la persona. Entonces estoy introduciendo un elemento subjetivo muy importante. Lo que el juez tiene que considerar es la sensibilidad de la persona en relación al dato. ¿Cuánto le afecta a esta persona de carne y hueso este dato que está siendo registrado en algún lugar determinado? Entonces no es lo mismo lo que me va a afectar a mí o lo que le va a afectar a otro. Cada uno de nosotros tiene una sensibilidad determinada en relación a un dato determinado. A ver si les doy un ejemplo y espero que no sea políticamente incorrecto, ¿verdad? Me disculpan si es políticamente incorrecto. Pero si en algún lugar, en algún registro figura que el presidente del colectivo somos gay, es gay, difícilmente él se va a sentir sensibilizado porque figura, porque eso es lo que él quiere. Él quiere expresar eso. Él quiere que se sepa. Él pone de manifiesto eso. Entonces, no es lo mismo para esa persona cuál va a ser la sensibilidad que él tiene frente a ese dato y la que puede tener otra persona, ¿verdad? Que a lo mejor no quiere que se sepa o sencillamente no es y entonces también le afecta negativamente. ¿Verdad? O cómo le puede afectar al judío ortodoxo que vive a la vuelta de mi casa, que anda vestido todo de negro, con un sombrero negro y con unas patillas largas, que figura allí que él es judío. Pero sí, eso es lo que él dice todo el tiempo, que él es judío. ¿Verdad? Entonces, otra persona sí puede ser que le afecte. Lo que estoy tratando de mostrar es que la sensación tiene que ver con la persona. Y es individual, es personalísima, tiene que ver con cada persona. Y entonces el juez tiene que entrar a considerar cómo le afecta a la persona. Y tiene que aceptar lo que la persona le dice en principio. Porque no tiene modo de comprobar, no tiene modo de verificar. ¿Verdad? Entonces, decir simplemente que dato sensible es aquel que tiene que ver con las preferencias sexuales, con las preferencias políticas, con las preferencias religiosas, o con el origen étnico de la persona, no dice nada. No dice nada. Yo tengo que atender a la persona. ¿Cómo le afecta a la persona en sí? Entonces, esa es una labor difícil. ¿Verdad? Estoy transfiriendo el tema de la sensibilidad, un supuesto dato así objetivo, preferencias sexuales. No. Tengo que ver cómo le afecta a esta persona en concreto y tengo que aceptar lo que esa persona me dice en principio. Y digo en principio. Porque tampoco tenemos que caer en el absurdo de aceptar que cualquier dato que se registre pueda yo considerarlo como lo suficientemente sensible como para tomarlo en serio. A ver el ejemplo. Hay una señora que cumple 60 años y dice, no quiero que figure en ningún registro que yo tengo 60 años porque a partir de ahora me van a tratar de sexagenaria. ¿Verdad? Y claro, porque ustedes ven en los periódicos, jamás dice que le atropellaron a una señora, dice le atropellaron a una sexagenaria. Como si ya perdiera la calidad de persona. ¿Verdad? Hay una discriminación en ese sentido. Y además hay una discriminación frecuentemente en materia laboral. También cuando figura que es sexagenaria, va a tener más dificultades para encontrar un trabajo. Claro, pero entonces tenemos que ponerle un límite a esto. ¿Verdad? Y esa no es una labor fácil. Esa no es una labor fácil. Todo este tema del AVEAS Data está lleno de problemas eventuales, de problemas potenciales, que creo que han sido tratados poco hasta ahora. Siguiente. Bueno. ¿Cuáles son los derechos tutelados por el AVEAS Data? Y siempre se hace el listado, encuentren, busquen ustedes cualquier texto que trate sobre el AVEAS Data y van a encontrar ustedes el listado de los derechos tutelados. El primero decíamos nosotros, obviamente, el de la información. Porque me dice, acceder a la información. Entonces, tengo derecho a la información. Primer derecho constitucional tutelado, el derecho a la información. Segundo, el del honor y la reputación. Entre paréntesis, allí está el artículo correspondiente de la Constitución. 28 de la información, honor y reputación, artículo cuarto. Identidad e imagen, personalidad, artículo 25. Intimidad, artículo 33. Patrimonio documental, artículo 36. Propiedad, artículo 109. Igualdad, guión, no discriminación, artículo 46. Hasta aquí prácticamente no hay discusión, ¿verdad? El listado cada día se extiende más en relación. Y también este es un tema al cual, valdría la pena, sobre el cual valdrían reflexionar hasta dónde vamos a llevar el número de derechos constitucionales que se ven protegidos por el AVEAS Data. Porque fíjense ustedes, después aparecen también en la doctrina el derecho a la verdad, a la autodeterminación informativa y el derecho al olvido. Siguen apareciendo derechos, ¿verdad? Claro, como tenemos la teoría de los derechos implícitos, no hay límite. No hay límite. Podemos seguir introduciendo derechos, más y más y más derechos. El problema es que la inflación de derechos muchas veces hace que seamos poco serios porque pongan ustedes el caso del derecho a la verdad. Le llama la señora al marido y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el marido le dice, estoy trabajando en la oficina y en realidad no está trabajando en la oficina, está con la amante. Pero no le dijo la verdad. Pero vamos a partir entonces de allí del supuesto de que hemos tenido una violación constitucional, ¿verdad? Si tenemos el derecho a la verdad consagrado, aunque sea de manera implícita en la Constitución, entonces todo se va a volver violación de la Constitución. Todo se va a volver violación de la Constitución. Tenemos que ponerle también un límite. Para ser serios, tenemos que ponerle un límite. Aquello que podemos hacer efectivo realmente, seamos honestos en lo que podemos hacer efectivo, en lo que puede ser eficaz como derecho y parar ahí. Bueno, si bien es cierto que nuestra Constitución habla del derecho a la información veraz, así que no está tan lejos, ¿verdad? De esto. Y el derecho al olvido también, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con el tema. Se está hablando mucho del derecho al olvido. Hay un momento dado en que tenemos que hacer borrón en relación a los antecedentes que tiene una persona, ya sean penales o de morosidad. Tenemos que finalmente olvidarnos en algún momento, no le podemos cargar por toda la vida a la persona con sus antecedentes, los errores que cometió en algún momento dado. Este derecho, perdón, esta garantía de la vez data, tiene, se suele decir, un carácter residual o subsidiario. A mí no me gusta ninguna de las expresiones, estoy con time out. No me gustan ninguna de las expresiones, pero sí tengo que decirles que, y con esto termino, ¿verdad? No puedo utilizar el ABS data para sustituir las vías ordinarias. No se puede utilizar para sustituir las vías ordinarias, porque las vías ordinarias son las que garantizan la bilateralidad amplia, la eficacia de la prueba, y en cambio el ABS data tiene que ser un procedimiento muy sumario, muy concreto, y entonces no puedo usar el ABS data. De ahí que cuando hablamos de la afectación ilegítima de los derechos o del dato erróneo, ese dato erróneo o la afectación del derecho tienen que ser manifiestos. No tengo que entrar yo en un proceso muy complicado que no me permita rápidamente y de una manera eficaz determinar si estoy o no en presencia de un dato erróneo, o de una afectación ilegítima del derecho. No puedo terminar sin decirles que no hay procedimiento y que esto ha sido motivo de enormes arbitrariedades, porque no está previsto el procedimiento, y entonces se han dado situaciones como que se corre traslado y no se dice por cuánto tiempo se corre traslado, como que se apela y el Tribunal de Apelaciones dice, no, pero yo, yo aplico subsidiariamente el amparo, el procedimiento del amparo, y en el amparo tiene que estar el recurso fundado. Así que, recurso mal concedido. Y se pierde la oportunidad de la revisión, ¿verdad? Entonces, un consejo, si vale que yo pueda dar un consejo a los magistrados, cuando van a tramitar un AVEAS Data, díganle cuál va a ser el procedimiento que van a usar. Utilicen alguno, puede ser el de AVEAS Corpus, puede ser adaptado, desde luego, ¿verdad? Puede ser el del amparo, o puede ser el procedimiento sumario del Código Procesal Civil. Yo me inclino por el sumario del Código Procesal Civil, ¿verdad? Pero díganle a la persona, miren que voy a usar este procedimiento, porque como no tengo procedimiento, y como el juez está facultado a aplicar subsidiariamente en cualquier jurisdicción del Código Procesal Civil, entonces díganle, voy a usar este procedimiento. Entonces, él sabe por cuánto tiempo el traslado, por cuánto tiempo el periodo probatorio, cómo tiene que interponer el recurso, etc. Bueno, quedaron una serie de cosas más, pero estamos en time out. Gracias.